¿Qué es la consolidación de Puebla? A nosotros lo que nos toca es hacer futuro. En esta línea, la prioridad de cualquier funcionario de este gobierno es el gobierno mismo. Es decir, los tiempos electorales aún están muy lejos y nosotros no podemos dar lugar a distracciones de ningún tipo. La prioridad es hacer un buen gobierno, consolidar en estos 700 días el ejercicio del gobierno.